Sabes bien como pienso Sabes bien lo que siento Ni siquiera un momento podrías dudar Esta llama encendida Tal vez no bastaría Para una hoguera eterna poder avivar Y si tanto te cuesta Buscar una respuesta Es quizás vida mía que no haya No hay nada que encontrar No te diste más tiempo Todo fue tan perfecto Y al menor contratiempo La torre cayó Me asusta tu mirada Fría y atormentada Y entre tanto silencio Se pierde el amor Y si tanto te cuesta Buscar una respuesta Es quizás vida mía que no haya Y ya no hay Nada que encontrar Buscar una respuesta Si no se puede No hay nada Es quizás vida mía que no haya ¡Suscríbete al canal!